XEU Noticias presenta 98.1 Segundos de Información Presentado por Gas del Atlántico es Gas a la Segura Para este lunes en Veracruz, Boca del Río se espera una temperatura máxima de 31 a 33 grados con una sensación térmica de 34 a 36 grados Celsius, vientos variables débiles y luego del norte y noreste de 20 a 35 kilómetros por hora. La Secretaría de Salud Federal informó que la curva epidémica por COVID-19 del estado de Veracruz continúa en descenso desde los últimos dos meses. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el tricolor obtuvo extraordinarios resultados en las elecciones el domingo y que ganó en Coahuila e Hidalgo. Por su parte, el presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, anunció que no reconocerá los resultados preliminares en los comicios de esas entidades, pues identificaron un elevado número de delitos electorales y compra de votos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le corresponde opinar sobre el proceso electoral que se llevó a cabo en Coahuila e Hidalgo. Dijo que lo más destacado de los comicios en ambas entidades es que no hubo violencia y lo más importante es que la gente salió a votar. El horario de verano está por terminar para dar paso al de invierno que comenzará en México el domingo 25 de octubre, aunque el cambio oficial ocurrirá a las 2 de la mañana del domingo 25. Se le recomienda trazar el reloj desde la noche del sábado antes de ir a dormir. El periodista Carlos Loret de Mola señaló que Pío López Obrador lo denunció ante la Fiscalía General de la República, con lo que pretende meterlo a la cárcel 12 años por divulgar los videos en donde se le ve recibiendo dinero. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa, tras los señalamientos del periodista. Presentado por Gas del Atlántico es gas a la segura. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.